seguimos disfrutando de aventura tras aventura todos los domingos un nuevo vídeo si por casualidad llegaste hasta acá yo soy genaro arroba soy genaro ribas todas mis redes sociales el día de hoy bueno vamos a conocer un lugar buenísimo ya yo había coqueteado con algunas cuevas en los vídeos anteriores si no has visto las aventuras por acá te voy a dejar la más reciente donde debajo de las cascadas tuve la oportunidad de coquetear con algunas cuevas pero hoy vamos a ir a una majestuosa que tiene mucha historia tiene mucho que contar ponte cómodo y disfruta del viaje porque el día de hoy vamos a conocer las cuevas de Rolando las recomendaciones para esta aventura son repelente protector solar lentes de baño lámparas o linternas guantes suficiente hidratación bebida energizante y snack el punto de encuentro nuevamente la cruz del paseo de la cruz y el mar con los amigos de dejetour un viaje inesperado quienes luego de colocar el brazalete nos indican que debemos partir hacia el lugar de nuestra próxima aventura hora de irnos con dirección hacia la caraqueña de guanta desde el punto de partida hasta aquí son 20 minutos hemos llegado a la posada el fogón de anita donde nos han recibido para vivir otras aventuras como la de los siete pisos recuerdas si no has visto el vídeo de arriba te dejo el link para que lo disfrutes y ahora sí es momento de prepararnos dejar el equipaje en la posada y llevar solo no necesario iniciando el recorrido conocimos al guía de la localidad para esta aventura y me refresqué un poco con esta posa verde cristalina que para hablar de ella nos veremos en una próxima aventura así que te invito a que estés pendiente y no dejes de estar viendo todos los vídeos que tenemos para ti pero ahora sí seguimos con el recorrido a pie ya que de la carretera nacional a las cuevas es bastante estrecha por el camino podemos observar variedad de animales flores y bastantes hongos un trayecto bastante largo y estoy realmente cansado de la carretera nacional a las cuevas y si hemos una parada en una colina y mientras descansamos unos cinco minutos para apreciar de la vista increíble que tenemos acá el guía nos contó sobre una leyenda muy conocida de una casa al otro lado de la montaña el negro ahí dice que cuando en una casa de bloques rojos ahí siempre hay habían personas que veían una luz que salía de la casa y un día fueron a ver y empezaron a abrir el hueco y le salió le salió un espanto que las personas salieron corriendo las personas salieron perturbadas y tuvieron que y siempre ahí ahí se ve cuando las personas llegan siempre en el agujero que están ahí y nadie puede pasar por ahí en un terreno ajeno y ahí está ahí entierro que dice que hay un entierro y abajo adelante a ver a ver a ver a ver ¡Gracias! Seguimos el trayecto y algo que me llamó la atención fue encontrar unas alas azules de mariposa. Las conservé para el momento en el que pueda preguntar de qué especies son. Este camino es bastante largo y lleno de arañas. Debo confesar que ya me está dando algo de miedo. Y ahora sí llegamos al punto de esta aventura. Las cuevas de Rolando. Un complejo de ocho cuevas naturales en medio de la naturaleza y divididas en dos. La seca y la húmeda. Mira, encontré esto. Cuéntame de esto. Es una mariposa que son cuidadas aquí de alas azules. Sí. Esa la puedes conseguir aquí y allá abajo en los siete pisos. Cuenta la leyenda que eso fue un indio que se formó en forma de mariposa. Agradecido con ustedes que vengan a visitar y a conocer nuestro sector de la caraqueña de Huanta. Esto lo descubrieron los indios en 1865 en Descendencia, Tamiche, Coroy y Tayupo. Una vez que llegaron ellos acá, llegó Nicolás Rolando, que es lo que tenemos acá, las cuevas de Rolando. Porque acá era donde ellos se escondían. Ellos llegan acá en 1913. Nicolás Rolando fue gobernador del estado de Ansuátegui en 1894 hasta 1897. Él nace en Barcelona en 1856. Una vez que nace, cuando él fue gobernador de Ansuátegui en aquel entonces era Bermúdez. Se llamaba Ansuátegui y se llamaba Bermúdez. Él se esconde para acá y ahí era donde celebraban, en la cueva seca, celebraban la fiesta, la Cruz de Mayo. Ahí tenían la primera vitrola y los habitantes de acá venían a celebrar adentro de esas cuevas. Y de este lado era donde tenían armas escondidas. Ahí hay muchas cosas. Pero nosotros no exploramos ni tocamos. Dejamos todo eso así. Porque acuérdense que estamos en casa ajena y territorio ajeno. Nadie le gusta que lo moleste en su casa. Así es la naturaleza. Tenemos que respetar, pedir permiso. De verdad, como tú lo encuentres, así lo tenemos que dejar para un futuro. ¿Me entiendes? Para los niños y personas que quieran conocer y explorar destinos. Bueno, de verdad, bienvenidos, agradecidos de que vengan acá y sean unos voceros, unos voceros de explorar. Lo que pasa es que van unos equipos a hacer rappel y después van a hacer también exploraciones de las cuevas. Entonces están en la parte de arriba y estoy pendiente de los equipos de ellos allá. Si están asegurados, si no están bien y después se van a lanzar a hacer senderismo. Así que bienvenido. Activo. ¡Bermúdez! Una cueva es una casa dentro de la tierra, privilegiadamente resguardada de viento, ruido, frío y calor. Y por tanto impermeable, que los antepasados usaban inteligentemente como vivienda, ya que conservan una temperatura de entre 18 y 20 grados todo el año. Nuestra primera excursión será la húmeda. Es llamada así por un riachuelo que nace en ella y cuya profundidad no es mayor de 1.70 metros y no se extiende a poco más de 5 metros, aún en temporada de lluvia. ¡Gracias! 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 Mi cara lo dice todo y más cuando nos comentó el guía que dentro de la misma existe una leyenda sobre una culebra que posa en el fondo de la misma. Se parece que viene de nacional… Mira, aunque la gente dice que cuando la culebra se mueve aquí adentro es que la quebra crece. Y, como ese dicen dicen, vinieron hace años unos chinos y vinieron a inspeccionar. Estaban inspeccionando. Del tiro se fueron y nos dijeron a cabellín. Y no dijeron si había en verdad. O sea que eso es que hoy veremos si verdaderamente queda dentro de una culebra. A su entrada se encuentra una cima de 1.367 metros de desarrollo y 80 de desnivel. La boca de la misma se abre en el cauce de una quebrada temporal que corre paralela a la poza El Encanto. La parte sur de esta conduce a diversas y sucesivas pozas de agua, donde se abren enormes y maravillosas galerías. Las piedras toman brillantes colores, lo que crean un impresionante efecto visual. Debo confesar que en esta parte el agua es muy fría. La parte sur de esta conduce a la culebra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En esta parte debemos hacer silencio, ya que entramos en territorio de los guácharos y debemos respetar su espacio. Así es, una importante colonia de guácharos habita en su interior. Esta rara ave tiene un sentido de orientación similar al de los murciélagos, criaturas que también habitan en las paredes de ambas cuevas. Usa la ecolocalización dentro de sus cavernas y tienen una visión nocturna aguda, pues solo salen de su hábitat al caer la noche. Momento que aprovechan para buscar las semillas con que se alimentan. Gracias por ver el video. Dicho esto, llegamos a la parte impresionante. Diría yo que el mayor atractivo de esta caverna, las impresionantes cimas formadas por procesos de disolución de piedra caliza, las cuales permiten la entrada de luz a través de distintos puntos sobre el techo del salón conocido como la iglesia. Cuentan con una altura aproximada de 15 metros, pero en su punto más alto alcanza los 35. El resto de la cueva seca está constituido por galerías de menores proporciones. Es ideal para los amantes del deporte ya que pueden descender haciendo rapel. Existen distintos grupos con guías experimentados que te pondrán un arnés y te garantizarán mucha seguridad. Se puede realizar desde los 5 años hasta adultos, ya que es de dificultad media, exceptuando a las mujeres embarazadas. Continuando con más de la cueva, en el interior de este par de formaciones naturales se pueden conseguir una gran variedad de animales como saltamontes, arañas, escorpiones, bueno, dice falsos escorpiones, según el guía, cangrejos, cien pies, mil pies, arañas, mosquitos y también ratones. Gracias por ver el video. 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 En esta parte es súper interesante ver textos en las paredes. Por un momento me sentí en la nueva película de Netflix Hansel con Millie Bobby Brown, pero nada que ver con princesas ni tampoco con dragones, porque esta área es conocida como el Salón de los Nombres, donde se rendía culto a los habitantes fallecidos en la época. Como dato curioso, debo decirte que en esta área se sentía como que si el piso se hundía o una especie de eco, como que si estuviéramos sobre una plataforma o un puente. Gracias por ver el video. 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 , y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en una próxima aventura. Se te quiere muchísimo. Chao, chao.